Esta es la historia de Pedro. Una historia que le ha pasado a más de una persona en México. Pedro caminaba por una calle del centro de su ciudad como a las 9 de la noche. Fue un día muy pesado, tuvo mucho trabajo y lo único que pensaba era en llegar a su casa. De pronto, se acerca un tipo y lo primero que Pedro piensa es... Ya valió. Le saca una navaja y le dice... A ver, ya te la sabes. A Pedro lo dejan sin nada y el ladrón desaparece. Pedro corre a buscar ayuda hasta que se topa con unos policías. Les describe al ladrón y los policías toman nota. Ellos, aunque quieren, le dicen que no le pueden tomar su denuncia y que tienen que ir al Ministerio Público. Pedro se lanza al MP en donde 99 de cada 100 denuncias no se resuelven y tiene que pasar horas ahí. Pero no le va tan mal porque Pedro sí recibe una llamada del MP. En la llamada, le informan que detuvieron al ladrón, pero lo soltaron porque se arregló con el MP. Pedro no solo perdió sus pertenencias, los policías no le pudieron ayudar. Después acudió al MP, donde perdió horas y su denuncia nunca procedió. Y peor aún, el ladrón quedó en libertad. ¿Qué se necesita para cambiar la historia de Pedro? 1. Que las denuncias sean rápidas, que se puedan hacer por un mensaje o llamada y que cualquier policía las pueda tomar e investigar. 2. Que a las policías de todo el país se les capacite y se les pague lo justo. 3. Que el MP ya no pueda soltar delincuentes por arreglos y que deje de meter personas inocentes a la cárcel. Y 4. Que la cárcel deje de ser la solución para todo y que se ofrezcan opciones de rehabilitación para personas que todavía no son delincuentes profesionales. Esta es la propuesta de Movimiento Ciudadano porque creemos que México sí tiene opción. Justicia y paz. Movimiento Ciudadano